Hola, gracias a todos y cómo vamos a ver qué novedades también en el día de hoy. Parece que tenemos ya los big times de la Roma, tenemos épicos de la JLi con el ojito estoico, con un jugador favorito, pero claro, el del Barça este ya tiene que estar, tiene que estar arrastrándose. Bueno, vamos a ver qué tal, qué ha puesto Konami, se ha puesto lo del aniversario, vale, eh, eh. Vamos a mirar mejor ese login bonus que he pasado por alto. Tenemos aquí, campaña del séptimo aniversario de fútbol, que he visto ahí Beckenbauer y me he bloqueado. A ver, a ver, no nos emocionemos que estos son capaces de dar una tirada. Epic Beckenbauer por 53 y Epic Beckenbauer por 21, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, inicia sesión 7 veces para recibir hasta 21 acuerdos factibles por... Uh, será una cajita de 150 con Beckenbauer ahí, porque si dan, quedan 74, es la mitad más o menos, puede ser, puede ser. Vale, dan algo del PES 2020, una camiseta del PES 2020, avatares. Avatares a la venta, uh, está Konami, ¿cómo estás Konami? Metiendo cero contenido y vendiendo y... Avatares, sí, gracias Konami. Gracias Konami, ya un montón de entrenos, GPs, Time Attack, como el que hubo en el Blue Lock. Bueno, que le han puesto cosas, a ver, se han esforzado poquito. Eh, vamos a ver la cajita, ¿no? Que es lo que han regalado el acuerdo factible en este Peckenbauer, de un 70 y pico, como he visto. Vamos a ver la cajita, lo primero que creo que todo el mundo imagino que estará esperando ya ver lo del PES 2020. Venga, vamos a ver el pago, que va a ser mucha gracia que ha hecho Konami. 5 eurazos tenemos, vamos a ver... Ay, yo soy fan de Messi, pero... Me voy a pagar 5 euros por 3, 3 JPGs, a ver la camiseta. Iconic Moments. Ay, si volviera... Chicos, a mí volviera a la época de PES, sería mejor lo que todos estamos esperando. Pero bueno, a ver, sigamos. Después de la breve pausa, un montón de cajitas. ¿Dónde están las tiras de Beckenbauer? No la he recogido, aquí está. 50 tiradas. ¿Y qué más hay? ¡Ojito! ¿Cómo van a dar 70 y pico? Y hay... Y hay 50 en la caja. Bueno, no vamos a asegurarnos... Que lo dan aquí basura, pero espectacular. Para equipos temáticos y aún gracias. Bueno, Luis Suárez, Zotamendi, Talc, Kroenic... Sultalo para arriba, usable. Para equipos temáticos y tal. Modric, habrá que verlo... La carta es feísima, la carta es feísima. Habrá que ver este Modric, este Davies y este Ralford. Curioso, de antero centro. ¡Oh, cazagoles! Muy bueno. Yo tengo un cazagoles Ralford y vale la pena. Vale la pena ver que lo han hecho. Lateral ofensivo. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad pilla! ¡Qué animalada! Y Modric, organizador. Vale, pues parece que el que ha cambiado es Ralford. Y Beckenbauer, central de creación épico. ¡Ojito con empuje! Vale, vale. Pues vamos a... Vamos a mirar qué es lo que hay que hacer para conseguirlo. Porque lo que impone, hemos visto que era... ¿No vas a volver a leer? Vamos a volver a leer las condiciones de que te den esos acuerdos factibles. Porque Dancing... Es que es muy raro. Por objetivos de campaña, Dancing 23. Tiradas. O sea, imagino que habrá dos cajas. No entiendo. O la podrás vaciar y volver a... Es que con la meta es cosas muy raras. Debajo de mi cara pone 21. Aquí, justo aquí pone Epic F.B. Beckenbauer. 21. Y Epic... Epic... Epic F.B. Beckenbauer 53. Bueno, pues vamos a ver las misiones. A ver si efectivamente dan aquí todo lo que dice que dan. Eh... Pues sí. Da un montón. Da un montón. Vale, pues mira. Parece que sí. Y bueno, pues ya nos tienen aquí todo el fin de semana farmeando aquí las tiradas en Peckenbauer. Bueno, al menos si miras... Es un añadido. Mucha gente de ese que no hace los objetivos estos. A menos que no ni siquiera entra a mirarlos. Así que esta vez seguro que entrarán a mirar. Y el otro era login bonus. Que hemos visto que dan uno al día durante 21 días, 3 semanas. Bueno, pues imagino pondrán... A ver cuánto dura la caja esa. Aquí estamos especulando. Pero es que estamos... Conami, como no explica bien las cosas, pues hay que deducirlo. La caja acaba en un mes. Es muy raro que hay en 75 tiradas. No sé. Bueno, pues parece que nos deseguramos a Peckenbauer. Habrá que verlo. Habrá que verlo subido también. Cuando esté disponible en el Fútbol Hub. Pero ya digo que va a estar Rotardo. Rotarden. Media punta. Yo desbloquearé media punta. Haremos un Peckenbauer ahí ofensivo. Finalización. Tiene poca. Pero bueno. 70. Hay media punta con menos finalización. Bueno, curioso. La verdad es muy curioso. Habrá que tunarlo un poquito ese Peckenbauer. Y si viene un Kardonrash por Catagoles. Fantástico. El mío creo que se quedó ya. Modrici y Davis nunca. Nunca está mal. Y el resto, pues mira. Para la plantilla de la... Este Sánchez está funcional. Para la plantilla temática. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Imagino. Imagino que sea... Yo qué sé. Serán como las cajas que ponen amigos de... Bueno. Ya lo veremos. Pues nada. La alegría del día. Peckenbauer. Peckenbauer. Para todos. Ahora vamos a ver. Cajita de la Roma. Tenemos a Dybala. Que no es Big Time. Pero está. Ese que tiene más potencia que el arco de juego. Pensaba que le iban a poner 10 clásicos ya para siempre. Pero parece que solo fue el de la caja esa 10 clásicos. Abraham. Delantero-Centro. Hombre de área. Lo de siempre. Lo de siempre. Bueno. Equilibrio 59. Es lo que tiene. Un troncaso arriba. Que va bien. Pero en el meta de hoy en día no. El que yo creo que puede estar más roto es este. Habrá que verlo subido al máximo. Pero Smalling. A ver. Un troncaso. Pero... Tiene muy buenos números. Tiene muy buenos números de defensa central. A ver. Pellegrini. Como lo han hecho. Organizador. Este tiene pinta de ser como el... Me saldrá como Ericsson. Un poco que es bueno en todo. Pero experto en nada. No se usa mucho. Pellegrini. Algún pot. Pero bueno. Bueno. Aquí tenemos a Tronkaku. Chalewski. La carta está muy chula. Igual que decimos que la rosa es horrible. Esta está muy chula. Imagino que ahora empezarán a ponerlas así todas. Con el escudito de fondo. Se han acabado las ideas a Konami. Está muy chula. Me gusta mucho. Así que bueno. Probablemente no sea una caja de las más locas para tirar. Habiendo... Había de otras... Más interesantes. Tenía la de Turán o teniendo... ¿Ya se ha ido Vieira? Pues bueno. Se fue Vieira y entró en su lado Stoikov. De la J-League. Que bueno. Me gusta mucho Stoikov. Pero obviamente... Si el del Barça ya era un troncaso. Este... Bueno. Es búlgaro. Interesante. Vale. Esto yo creo que es para mercado de la J-League. Y Kawaguchi. Ni Paki ni idea. Pero bueno. De la 25. Normal. Que no me suene. Ti, 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 ti. Vale. Destacados que estarán muy interesantes. Bueno. Lo de siempre. Cajita para aficionados de la J-League. Y Play of the Week. Antes de la Play of the Week vamos a ver... Lo que todos estáis esperando. Que es los eventitos. A ver si tirada Play of the Week gratuita o no. Que imaginamos que una va a haber. Uy. Cuántas cosas. Vale. Tenemos aquí japoneses. Pero una tirada Play of the Week. Cercieremosnos que solo hay una. Porque a veces se les va a la casta y ponen dos. Vale. Un boleto y una tiradita. ¿Qué más tenemos aquí? El control del reloj. Que van a dar una mierda. Exacto. GPS. GPS y un poquito más de GPS. Entrenamientos y más entrenamientos. De un tipo y de otro. Vale. Flexible. Evento desafío flexible. Este no sé de qué va. Ah, vale. En función de la dificultad. Pues está bien, ¿eh? Porque el otro. Los que ponen a veces son bloqueados en Alevino. En Karate. Y es como meter. Es que eso es muy aburrido. Aquí como mínimo. Pues si te lo quieres esforzar. Y hacerlo más complicado. Pues como mismo va a tener una recompensa. Que es un GPS de mierda. Pero bueno. Ahí está. Ahí está esto. Y el Spanish Club. También de séptimo aniversario. Bueno. Pues ni tan mal. Y a ver aquí. Imagino que tendrá los 50 centímetros de rigor. 50 centímetros de rigor. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. A ver. Spanish Club. 50 centímetros más. Y ya está. Nada. 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 Nada se estira con Aniversario. No es ser ni el chario. Pero ni siquiera se estira. Aquí han quitado. Han quitado más wire de la foto. Así que. Muy mal. Muy mal. Muy mal con Aniversario. Pero bueno. Tampoco habrá los 50 centímetros de rigor. Bueno. Hemos hecho el repaso. A las novedades. Esto. Un gran aniversario. Bueno. Así que es verdad que. Beckenbauer. Y más. O sea. Tiene toda la pinta que va a estar garantizado. Beckenbauer. Habrá que ver esas. Esas tiradas. Como acaban siendo. No sé. Yo lo del PES 2020. No lo entiendo. O sea. No sé qué va a entender. Lo mejor es que sigue todavía los restablecimientos de puntos gratuitos. O sea. Que no ha restablecido los puntos. Pues que sepa que puede. Y vamos ahora sí. A ver las cartas de la semana. Flavidui. Recordamos que no hay cartas de la Champions. No sé por qué. Bueno. A mí no está sacando cartas de la Champions. Pero os imagino que querrá agrupar semis y final para hacer una supercaza o algo así. No sé. A mí no te va a hacer cosas muy raras. Te saca fase de grupo y luego te saca los partidos más importantes. El que tal es. Vale. Que están en Atalanta ahora. La carta esa del Milan que le nombré tío. Está muy chula. Que tengo aquí. Tengo como las barbitas. Se me está mal arreglada. Vale. Tenemos a James Silva. Y el otro Valera que habían ya spameado. Isco. Bueno. Por Maga. Ya. Es muy central. Es destructor. Es un poco lento. Pero es muy 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 contundente. Este está bien. Si os toca. Este está chulo. No tiene empuje. Así que. Al cielo con él. El que te la es. Vale. Es troncaso. Pero tiene croquetilla. ¿Qué más tenía? Tiene. Pase a primer toque. Cuando no se puede poner habilidades. Este está bastante bien. Disparla con rosca. Arrebata a primer toque. Yo lo recuerdo bien. Este. Este. Que te la es. Para decir. Equilibre ahí. Rotando los 80. Bueno. Es que creo que era una carta de 4 estrellas. Creo. Si que esta la han empujado un poquito. Pero. Para equipo top. Yo creo que se queda un poquito atrás. Porque es muy grande. Es muy grande. Y es muy poco. Es un poco troncaso. Es un poco troncaso. No es rápido tampoco. Bueno. Probadlo. Si no lo habéis probado. Es un juego curioso. Es un juego curioso. Zurdo. Media punta. ¿De qué estilo juega? El jugador de bucos. Le va a sentar muy bien. Y de gol tiene 81. Bueno. Es similar al que. Al que pusieron. Berwin. A la móvil. Vale. Más rápido que el alma. Finización 80. Velocidad de acción 90. Regate 93. Contracción de valor un poquito bajo. Equilibrio bien. Bueno. Habrá que probarlo Berwin. Habrá que probarlo. Tiro a larga distancia. Le ganó con rosca. Bueno. Lo habitual. Falta croquetilla. Pero bueno. Isco. A ver. Juego de bucos. Acelación 80. Velocidad 70. Bueno. Bueno. Habrá que ver. Para ese doble toque R2. Para que arranque rápido. Lo que no tendrá mucha carrera. Pisación 80. Pase de raso 88. En realidad va en 82. 92. Bueno. Bastante follarín. Bastante follarín. Habrá que probarlo. Tiene buena pinta. Porque como es bajito. Yo creo que talástica. Es verdad que tenía la pinta de Neymar. Oh. Pues puede pasar a ser interesante. Tiene agresividad. Tiene delantero atrasado. Tiene delantero atrasado. Pues muy interesante. Este es como el momento que más me gusta. Calafiori. Calafiori. Central de creación. Uf. No. No. Es rápido. Es rápido. Pero para ver habilidades. Me ha interceptado bloquear su pirataria. Le falta un marcaje. Tiro a larga distancia. What. Financiación 58. Juego al interior de izquierda. De lateral de izquierda. Yo lo pondría lateral rápido. Pero no llega a números. Está muy bajo. Para mí era un jugador de cuatro estrellas. Esfonaréis. Jugador de huecos. Interior de derecha. Rápida. Y poco más. Poco aficitación. Buen pase. Buen control de balón. Pase a primer toque. Tiro a larga distancia. Esparador con rosca. 1.80. Equilibrio. 68. Consuelo de deficiación 1.80. No. No me gusta. No me gusta. James. A ver. Este James. Con empuje. En velocidad. Aceleración. Guay. Aceleración. Podría tener un poquito más. Resistencia súper bien. Paso bombeado. Centrador. Efecto. Como viene siendo habitual en James. Hace la manga. ¿Vale? Puede ser usable. Puede ser usable. Pase a primer toque. Centro con rosca. Interceptador. Este es de los centrales que da bastante por culo. Hay de los laterales. Perdón. ¿Sabes cuando encuentras el típico lateral que dice. Va. Es un lateral ofensivo. Me lo voy a espunar por todos lados. Pero este da bastante por culo. Así que interesante. Me gusta. James. Sí. No tiene nada espectacular. Pero bueno. Sorlott. Troncoror. ¿Vale? Tenemos ahí arriba. Para cazar balones. Y poco más. Yo creo que todos conocemos a Sorlott. Pase a primer toque. Pase a primer toque. Tiro a larga distancia. Es un finalizador puro. Finalizador puro. Y nada. Que le guste el típico jugadores. Y ahora sigue que me interesaba cazagoles. A ver si es un posible sustituto de Mbappé cazagoles. Si entra dentro del Olimpo de los cazagoles con Mbappé cazagoles. Vinicius cazagoles. Y Salah cazagoles. Me ha visto que tu pensión casi 90. Contro el balón casi 90. Tiene una pinta. Finalización casi 90. Aceleración 92. Velocidad 88. Y el 86. Pues tiene muy, 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 muy buena pinta. A ver las habilidades que le han puesto. Croqueta. Contro con la suela. Elástica no lleva. Lamentablemente. Disparos. Paso en fundear. No tiene disparo con Rosca. No tiene pasada primer toque. No tiene remate de primer toque. Claro. Es que él es una figura de centrocampista. Media punta. Bueno. Pocas habilidades. Pero buenas. Yo creo que va a estar muy bien. Esta semana si nos toca lo vamos a probar. Bastante interesante este reflexivo para los joyarines. Para los que no tengan los que ya han mencionado delante de los centrocampadores. Pruébate este porque este tipo de jugadores marca la diferencia. Anthony López. Portero. A ver que le han puesto. Vale, no. No, ni tan mal. Le va a atajar un poquito abajo. El resto bastante sólido. Y me gusta. Me gusta Anthony López. Si eres de los nuevos. Te van a ir bien. Y te toca ese. Bueno. Maeda. Ojito. Maeda. Que tiene mucho que nos daré aquí. Nos toca algo favorito. Bueno. Aquí tiene pelito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No. No. Es carbito. Aquí está carbito. Es que realmente la marca del pelito no es que sea súper calvo. Debe ser rapado. Porque ahí tiene pedazo. Tío. No sé. Bueno. Temas pelísticos aparte. Intercetador. Espíritu lucha. Entralizante. Delante de otras salas. Han puesto bastante cosas. Pase el cruzado. Pase el primer toque. Remate el primer toque. Buah. Velocidad de acción por las nubes. Resistencia. Regate. ¿Para plantilla temática? Bien. Para afuera plantilla temática. A lo mejor. Vale. Pero bueno. Resumente de la cajita. Me interesa. Me vale muy interesante. Magalláes. Isco. Rafa Silva sobre todo. Y James. Vale. Que Tel Aeg no le va a gustar a todo el mundo. A mí sí que me gusta el tipo de jugadores. Pero entiendo que no le va a gustar a todo el mundo. Merwin le falta algo. Calafiori no das. Bonarec tampoco. Maeda para temática. Antony López para cuenta super nueva. Y Sor Lothro. En caso que no se puede usar. Hoy en día no se puede usar. Es un jugador. Pero no se puede usar. Así que bueno. Buena cajita. Yo tiro ahí a la gratuita. Y poco más la verdad. No. 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 No veo aquí recomendaciones para tirar todo. Ah mira. Le han puesto bloqueador a Magalli. Es verdad que está sin bloqueador. O sea. Ahí viene full. Viene full equip. ¿No? Magalli ha interceptado bloqueador. Superviatario. Bueno. Pues viene el coche. Con todos los extras. Así que el tiro de R1 para Ketelaer. Y el entrarizante para Maeda. Que supongo que hizo alguna animalada en la liga. Y yo creo que está. Teo. Teo. Debo el vídeo de los nominativos. No. Del pase de partido. ¿Vale? Porque estuve comparando todos los que había. Había bastante pena aquí. Bueno. No tanto. No le digo. ¿Dónde estás? Aquí en el pase de partido. Debo el vídeo del. De si vale la pena el valioso y el premium. Mita de precio. Saliva está interesante. Y a vi. Bueno. Quizá un poco menos. Pero. Por cosas que explique en el próximo vídeo. Estad atentos. Suscribiros. Y nada. Que os quiero mucho. Estamos celebrando los 5.000. Y ya somos 6.000. Así que. Súper contentos. Muchas gracias a todos los que. A los que estáis contribuyendo al crecimiento del canal. Vamos a hacer un sorteito. Todavía lo tengo que mover. Bueno. He tenido mucha pena. Disculpadme. Estoy un poco atrasado en las cosas. Pero. Os lo traeré. Así que. No os preocupéis. Como siempre. Quiero mucho. Adiós. Arriba. Si te ha gustado el vídeo. Puedes dejar tu poderoso like. Además puedes suscribirte. Que es completamente gratis. Tenemos la sección de miembros. Para aquel que quiera. Agradecer con todo su corazón. Pasado la labor que estamos haciendo aquí. De enseñanza a todo el mundo. Cositas de fútbol. Y. Aprovecho para spamear aquí. Que he creado un nuevo canal de videojuegos. Que no tiene nada que ver con el fútbol. Es juegos de otro estilo. Sobre todo. Un poquito más enfocado al humor. Y a divertirse. ¿Vale? Que es lo que aquí intentamos hacer. Y. Nada. Que os dejo aquí el spam. Está el link abajo. Si os gusta. Si os gusta pasaros. Estará muy muy agradecido. Es un cañado muy pequeñito. Y cualquier ayuda. Es bien recibido. Os quiero. Adiós. Bueno. Vamos a tirar con Fea por. ¡Bah! No sé. Una cajita de 50. Ahí está Harry. Ojito. Ha tocado algo. Ojito que ha tocado algo. Aquí con Harry bugueado. ¿Es Michael? Bueno. El Smyke es malo. Pero bueno. Hay con Harry. Harry Smyke. Se ha bugueado un poquito. Bueno. Es lo que hay. Casi. Cuando me ha visto el color inmediato. Tienes que no toca la primera. Tienes que no toca la primera. Porque en principio está garantizado. Así que. Guay. Guay. Pero guay. No.